Arma una ventana fija de 2 pulgadas. El material que ocuparemos es Perfiles Bolsa 9083 Escalonado 9084 Y junquillo 9088 Herrajes Vinil BPC8 Vinil BCA Calza de neopreno 302 Pija 107P y 154PM Y nuestro cristal. Previamente nuestros perfiles ya fueron cortados y troquelados a medida. Ahora empecemos fijando la bolsa junto con el escalonado. Ocuparemos dos medidas iguales de bolsa. Ya que hayamos armado nuestro fijo, antes de colocar el cristal insertamos dentro de los perfiles alrededor el vinil cama. Que nos ayudará a crear una resistencia más adecuada con el cristal y el perfil. Ahora colocamos nuestro cristal y por la parte inferior la calza de neopreno que nos ayudará a evitar movimientos del cristal. Ahora colocamos a presión el junquillo 9088. Por último con ayuda de agua con jabón insertamos el vinil patacuña. Esto hará que nuestro cristal tenga una alta resistencia. Listo, así quedó nuestro fijo. Listo para instalarse. 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 Listo para instalarse.